cosas que no se acuerdan, por ejemplo, no se acuerdan de Gloria Carrá, que fue la única actriz que estuvo brillante en la novela Atap 2. No la pusieron. No la tuvieron en cuenta, ella estaba ofendida. No, no la votaron, es distinto. No la votaron, pero a ver, Silvia Cutica, con todo el respeto que nos merece, que siempre es una gran actriz, hizo una participación muy chiquita, siendo de la polaca años después, el personaje de la Gina Suárez. Pero estuvo impagable Gloria Carrá, como Sara, la mujer del personaje de Elía. Y aparte lo nominaron a Elía como actor, y no la nominaron a ella, que fue un gran trabajo, y dijo esto. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estoy haciendo este video porque me pasó durante muchos años, y antes uno no tenía una red como ahora para poder hacerlo y poder exponer algunas cosas, pero acabo de enterarme que salieron las nominaciones a los Martín Fierro. No me sorprende no estar nominada, no sé si algunos, no es de agrandada, no estoy diciendo porque, oh, no me nominaron, sino porque mucha gente me conoce y trabajo hace 42 años. Creo que me nominaron una sola vez y se lo dieron a una persona desconocida en ese momento. Y ahora, o sea, mi personaje de Atav, Sarita, Sarita Woodwork, ¿Goodwork era? Bueno, no me acuerdo. No está nominado mi personaje. Y, bueno, nada, era para compartirlo por acá y para que, para no sentirme tan, no sé, es raro, es raro, es raro, no sé. Lo quería compartir, la gente que la vio a Sara y le gustó, para mí igual la satisfacción más grande es todos los comentarios que me han dejado ustedes y, nada, tenía ganas también de compartirlo porque como me pasa siempre, imagino que alguien de Aptra me debe odiar o no ve mis trabajos o, bueno, no sé, esas cosas de la vida. Pero, bueno, gracias por acompañarme siempre en tantos años de carrera y no necesito ningún premio. Pero lo quería decir, porque son muchos años, muchísimos años, también me pasó cuando hicimos Para Vestir Santos, la conchuda, no solo no estaba nominada, que, bueno, ponele, ponele que no te gustó, qué sé yo, ni me invitaron. Y el programa en ese momento ganó el oro y mi personaje era importante. Pero, bueno, no tenía ganas de callarme, lo quería compartir. Así que, beso grande, gracias por acompañarme siempre. Para mí lo más importante es que ustedes vean mis laburos. Así que, bueno, nos seguimos viendo por acá. Ella dice con razón, creo que alguien de Aptra me odie. Y puede ser que alguien de Aptra la odie. Porque, la verdad, ignorar, de verdad estaba muy bien. Es un personaje que tuvo una evolución, que pasó por un montón de situaciones. Tiene un hijo muerto en la guerra, era alcohólica, su hijo gay, ella se opone a que su hijo sea gay en los años 80. Un chamaticio. Un lindo laburo para destacar. ¿Nadie la vio? De no votarla a odiarla hay un trecho muy largo. Ay, vos defendés todo de Aptra. No la quieren a la tía, a Rafaela no la quieren. Hay una cierta cantidad de gente que haya decidido que ella es la joven para votar. ¿Cómo que no la quieren a la tía, a Rafaela? A la tía, a Rafaela no la quieren. A Rafaela Carrá, chicos, todo se enjoda para vos, no se puede. No se puede tomar en serio. ¿Por qué no es la tía, a Rafaela? Sí, seguro que sí.